La voz a ti de vida, un programa de la Asociación Cultural Naufragio. La voz a ti de vida, un programa de la voz a ti de vida, un programa de la Asociación Cultural Naufragio. La voz a ti de vida, un programa de la Asociación Cultural Naufragio. Ha sido fundamental en nuestra literatura, pero sobre todo dentro de lo que es el periodismo. Uno de los autores que hasta poco antes de fallecer escribía una columna diaria desde casi siempre, la verdad. ¿Cómo no coger, por ejemplo, el Diario Sur y empezar la lectura por el final? Pues para eso me acompañan en esta mesa Beatriz González. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Y también nos ayudará, pero en la distancia, José Manuel Pozo. Así que qué mejor que comenzar este programa que con la voz de don Manuel Alcántara y Niño del 40. Niño del 40, una luz por el parque y el pitido de un barco que se fue, que se está yendo. Una luz que conozco y que comprendo y un barco que partió y que no se ha ido. Palomas y bisnagas que han querido serlo para volar. También lo entiendo. Ser otro y ser lo que estuvimos siendo. ¿Acaso alguna lo haya conseguido? Un tranvía de sol con jardinera y en los baños del Carmen gran carrera. Concurso entre sirenas y delfines. No se estaba ya en guerra aquel verano. Mi padre me llevaba de la mano. Yo estudiaba segundo de jazmines. Manuel Alcántara nació el día de enero de 1928 en la calle del Agua del barrio malagueño de la Victoria. El recuerdo de la guerra civil española marcó su infancia. Por el traslado profesional de su padre, tuvo que desplazarse a Madrid. Allí empezó a estudiar la carrera universitaria de Derecho, que no acabaría. En la capital española conoció a quien fue su esposa, Paula Sacristán, con la que contrajo un matrimonio en 1953. Y tuvo una única hija. Volvió a Málaga. Residía en el Rincón de la Victoria, desde donde escribió diariamente la columna para los periódicos. Falleció el 17 de abril de 2019 en su Málaga natal a los 91 años. A continuación, escucharemos a Maite Martín, que publicó hace de años, en 2009, el disco Alcantar a Manuel, en los que musicalizaba poemas de don Manuel Alcántara. Aquí traemos No pensar nunca en la muerte. No pensar nunca en la muerte. No pensar nunca en la muerte y dejar irse las tardes, mirando como atardece. Ver toda la mar de frente y no estar triste por nada, mientras el sol se arrepiente. Y morirme de repente el día menos pensado ya es en el que pienso siempre. No pensar nunca en la muerte. No pensar nunca en la muerte y dejar irse las tardes, mirando como atardece. Ver toda la mar de frente y dejar irse las tardes, mirando como atardece. No pensar nunca en la muerte. No pensar nunca en la muerte y dejar irse las tardes, mirando como atardece. Gracias por ver el video. 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 Colaboró en los diarios Pueblo, Ya, Arriba, Marca y La Hoja del Lunes. Además participó en la revista Época y en numerosos programas de Radio Nacional de España o la COPE. También colaboró en Televisión Española en espacios relacionados con el fútbol, deporte del que era un gran conocedor. Como corresponsal deportivo viajó por Sudamérica, Italia y Japón. Ha escrito diariamente durante 30 años, entre 1989 y 2019, una columna que se publicaba como primera firma en la contraportada de los diarios del Grupo Vocento, entre otros, Diario Sur, El Correo y Las Provincias. Siguió activo hasta pocos meses antes de su fallecimiento y se le consideró el decano de los columnistas por su labor en este campo, puesto en el que estuvo más de 50 años escribiendo en diversos medios de comunicación. Sus artículos han recibido distintos premios, entre los que destacan el premio Luca de Tena en 1965, el premio Radio Nacional de 1968, el premio González Ruano por su artículo Tono en 1978 y en 1997, premio Javier Bueno de la Asociación de la Prensa de Madrid. Su último premio fue, en el año 2009, el premio Joaquín Romero Murube. En las noches de tormenta, la vida es de los que arriesgan, de los que muerden sin prejuicio. Esta introducción a la trayectoria periodística la vamos a complementar con ideas de don Manuel Alcántara sobre cómo hay que escribir un artículo sobre el articulismo. Yo nunca pierdo de vista que el artículo lo lee mucha gente que ignora el significado de la palabra metáfora y, por lo tanto, no sé si puede apreciarla. En el articulismo hay no que descender a los niveles del público. Eso sería una pedantería. Pero sí ante el hipotético interlocutor. Eso que llamamos público estar a su altura, que posiblemente la de muchos lectores es superior a la del escritor. En un medio de comunicación que representa, como en los que yo escribo, una difusión de muchos miles de ejemplares, un lenguaje abstruso, presumido o cargado de referencias, predispone en contra al lector que estima que eso es una forma de engreimiento. Yo encubro con fidelidad, pero haciéndomelas perdonar muchas citas. La sencillez es cada vez más una aspiración. Porque yo nunca pierdo de vista al lector ese rostro desconocido. Una vez puedo escribir un artículo sobre las gaviotas, pero no siempre. Hay que tener muy presente al destinatario. ¿Quién me va a leer y cómo? Quizá en un autobús. Pero no confundo amenidad con ligereza. La sencillez no tiene que ser simple. El escritor de periódicos no puede olvidar que escribe en hojas de otoño. Hace 20 años que no dejo de escribir un artículo diario, sin vacaciones, y leo cada día toda la prensa con un rotulador en la mano, incluso a veces con la mayor frivolidad del mundo. En realidad, aunque un artículo pueda escribirse rápido, un escritor está escribiendo siempre, ahora y en cada lectura y en cada encuentro. Don José Ortega dijo que la inteligencia es un estado de alerta y eso también es el articulismo. Y nunca queda satisfecho. Trato de respetar el primer mandamiento del articulista. No aburrir ni a Dios sobre todas las cosas. No se le debe dar la tarde a nadie. El artículo, como yo lo entiendo, es ponerse a la cabecera de la actualidad. Eso que llamamos los sucesos del día. Intentar una glosa y dejar constancia de algo. Por eso se escribe en realidad, porque nos tenemos que morir. Escribir es conciencia de finitud. Es fijar instantes. La mejor definición del periodismo no es de un periodista, sino de un poeta, Gerardo Diego, que decía que un periodista es un cantor de lo cotidiano y un salvador de instantes. Así entiendo yo el artículo. Cantar las cosas diarias y salvar algunos momentos. Después de escuchar esta idea, hemos querido aportar también algunos de los escritos periodísticos de don Manuel Alcántara. Y vamos a escuchar uno que escribió en 2002, titulado Lo imprescindible, en la voz de José Manuel Poso. Los imprescindibles. Para que cayeran las más altas torres, no sólo fueron necesarios los pilotos suicidas, sino los departamentos financieros. El terrorismo es caro, aunque menos que acabar con él. Y detrás de cada kamikaze hay un contable. En Madrid ha sido detenido uno de los gerentes de Al-Qaeda. Es de origen sirio, pero tiene la nacionalidad española. Y su nombre es tan largo que sus íntimos amigos prefieren llamarle por el alias Abu Tala. Es un señor vulgar y corriente, de esos que están repetidos en cualquier oficina pública. Tiene cara de inmediatamente inferior, pero es el máximo responsable de la estructura empresarial que financiaba desde nuestro hospitalario país, la red terrorista de Osama Bin Laden en varias naciones. Quizá la policía le encontró sospechoso de no infundir sospechas. Abu Tala utilizaba como cobertura la construcción y promoción de viviendas. Sin duda, para compensar los derribos que iba a facilitar. Antes que a él, detuvieron al tesorero de Al-Qaeda, un ciudadano argelino llamado Ahmed Brahim, con pinta de mendigo amateur. Se suele decir eso de que no hay nadie imprescindible, en el sentido de que cuando muere alguna persona clave, su ausencia no impide que el mundo siga andando. La verdad es que hay mucha gente imprescindible. Si en Barcelona alinean para el encuentro de vuelta con el Madrid al señor Piqué, en vez de a Rivaldo, está claro que vuelven a perder el partido. Del mismo modo, en los equipos terroristas es absolutamente necesaria la existencia de criminales que no matan directamente, ya que sin ellos no serían posibles los asesinatos. Sumido como estoy ahora, en la lectura del apasionante libro de Matías Antolín, Mujeres de ETA, compruebo que quien mata realiza solamente ese trabajo. Lo demás se lo han hecho quienes nunca han apretado el gatillo. Personas que detestan que les salpique la sangre de las víctimas, pero que las marcan, las eligen y facilitan todos los datos precisos. Ni siquiera los más feroces terroristas son autosuficientes. Sus colaboradores son imprescindibles. Las dimensiones del teatro Envejecer, morir, eran tan solo Las dimensiones del teatro La ventana Aunque sirviera de insignia y choteo para los clásicos, a mí, que no soy clásico ni romántico, y que dejar quisiera, etc., me gustan manzanares. Casi lo quiero ya, a fuerza de mirar su reguerillo oscuro, silabeando una debilísima estrofa de agua debajo de mi ventana. No necesita llegar a la mar para morir. Se va muriendo a chorros escasos, entre puentes de ojos avizores, mínimas esclusas y barandas. También se ve desde la ventana el cónclave de verdes de la casa de campo, la real espalda del Palacio de Oriente y la cúpula chica de San Francisco el Grande. Eso por un lado. Por el otro, el cantueso solar del Garabitas. Más puentes y unos montes azules que empiezan su amistad con el Guadarrama, viejo amigo. ¿Qué vale lo que puede verse desde una ventana? La cuestión la ha planteado una señora de Los Ángeles. Lo que yo veía valía diez mil dólares. El tribunal, al principio. Se quedó un tanto perplejo. Luego, los tres jueces reaccionaron. También ellos tienen ventanas y se asoman de vez en cuando. El municipio, al construir este rascacielos en frente de mi casa, me ha dejado como sola. La señora de Los Ángeles se mostró implacable. Repetía una y otra vez el sugestivo guarismo. Diez mil dólares. Lo que yo veía desde mi ventana está valorado en diez mil dólares. El ayuntamiento, señora, tiene que construir. Debe usted comprenderlo. Sí, pero yo tengo que ver. ¿Qué vale lo que puede verse desde su ventana? ¿Cuál es el precio de los ojos libres? No sabemos si esta mujer de la alféiza miraba montes celestes, dudosos ríos, tejados o espadañas. Solo sabemos que miraba y miraba y se había acostumbrado a mirar. Cuenta de un sabio, creo que era Kant, que un día el ayuntamiento le edificó una casa frente a la ventana de sus puras meditaciones. Cuentan que, acostumbrado a ver cielo libre, no podía meditar así, con la casa enfrente. Cuentan que el ayuntamiento tiró la casa. La señora de Los Ángeles no ha tenido tanta suerte. A los jueces les ha parecido excesivo cargarse el rascacielos. Sin embargo, han pensado largamente sobre el precio del paisaje contemplado, sobre el posible valor de las cosas que ahora tapa el edificio. Han pronunciado su sentencia. Que el ayuntamiento de Los Ángeles pague a la demandante 3.500 dólares. No se ha quedado conforme la señora, al parecer. Se fue refunfuñando. Lo que yo veía valía más, mucho más. 21 de marzo de 1961. Horrores arbitrales. Los árbitros se equivocan, como es natural. Y es equivocado por nuestra parte exigirles la infabilidad que, según el proscrito teólogo Hans Kuhn, que es menos papista que el papa, es cosa que ni siquiera posee buen Karol Boitila. Los árbitros se equivocan, pero hay que reconocer que en algunos casos su equivocación mayor fue la de elegir la profesión de árbitros. De luto por sus errores, vestidos de viudos de la perspicacia, generalmente pobre entre 22 millonarios, su papel es de malo de la película, de traidor de la comedia, de malvado conde del dramón por entregas que es la liga. Trabajan en inferioridad de condiciones, no solo físicas, ya que suelen tener bastantes más años que los futbolistas, sino espirituales, ya que no cuentan con hinchas ni los niños coleccionan cromos con sus efigies ni nadie corea sus nombres, salvo cuando se hacen extentorias afirmaciones sobre el comportamiento sexual de sus madres. A los árbitros no se les perdona nada, y menos que arbitren. Si el negro Cunningham, que costó ciento y pico millones, falla un penalti, nadie le espera la salida para apedrearle, pero si el señor de negro falla un fuera de juego, quieren desollarlo vivo, a ser posible, antes de que redaste el acta del partido. Los árbitros se están equivocando mucho este año, o quizá es que estemos en un mal año de árbitros, y el recuerdo de los errores arbitrales, de los horrores arbitrales, llenaría un tomo del tamaño del diccionario de la Real Academia. Ese libro imprescindible para cualquiera, salvo para los administradores de los periódicos. Pero lo grave es que los árbitros no están repartiendo equitativamente sus fallos. Los equipos más favorecidos por los errores son el Madrid y la Real Sociedad, que van en cabeza, o que quizá por eso vayan en cabeza, y el más perjudicado ha sido el Málaga, que por eso va en clacola. Una gracia, así, así gana el Madrid y así, así, al Málaga lo descalabran. Málaga, mi natura y Madrid, mi aventura. Mi camino con dos veredas iguales. Lenin habla no sé dónde de distribuir la miseria. Es una idea de indudable grandeza, cada uno con un trocito de miseria, no toda para los mismos. También cada equipo debiera tener su cupo de errores arbitrales y no todos para el Málaga. Como malagueño, solo tengo una aspiración futbolística, que Dios reparta, la mala suerte. 24 de diciembre de 1979. Última hora. César González Ruano. Creo que es lo que más te gustaría. Creo que sin ganas debo hacerlo. A ti te quedaban bien los muertos y yo he aprendido mucho de ti, entre otras cosas que se es escritor como se es pelirrojo, porque sí. Ayer, cuando tú morías, no pocos españoles estaban haciendo lo mismo de todas las mañanas, de asayunar café con leche y César González Ruano. Yo debo escribir sobre ti y no puedo llorar hasta que acabe. He ido saltándome semáforos hasta Ríos Rosas 54. Siempre te ha gustado oírnos hablar, pero hoy te has callado mucho. No estabas en la butaca grande donde hubieran cabido dos Césares si tú fueras repetible. Mira, te lo quiero contar. Estabas en la cama con las manos cruzadas y una cruz grande de madera en el pecho, al norte de tu cuarto de pulmón. No estaba encendida la chimenea. Fuera, acechaba la niebla y la casa empezaba a llenarse de gente. Cuadros, cachivaches, llaves orinientas en la pared del cuarto chico, llaves de portal o de la caja de Pandora, cabezas de muñecas como si hubiera llegado el heredote de los bazares. Cuando yo llegué, César estaba el cura Polo, Viola, más ronco que nunca, Félix Centeno y más gente con un peso en el pecho. Cuando abracé a Mary, la niebla de la calle trepó hasta los ojos. Cosas de diciembre, Marqués. Llega Camilo y poco después, llorando, Rafaelito Penagos. Ya sabes, hay gente que se muere y gente que se nos muere. Tú te nos has muerto. Creíamos que no, que con eso de la mala salud de hierro ibas a durar siempre. Sabíamos que si no eras inmortal de academia, te regatearon el sillón, quizá, para que pudieras mantenerte esbelto por dentro y por fuera. Eras inmorible. Y no, también se mueren los mosqueteros, aunque hayan escrito por la mañana. No hay nada más burro que la crítica. Tardarán unos diez años en darse cuenta de lo que era este hombre para las letras españolas, dice Camilo. Llega Luis de Castrezana. Manolo vio la rele el párrafo último del último artículo tuyo. Se habla de la funeraria, de la hora del entierro, de todos los trámites de última hora. La perrita esa, absurda, la que dio el espectáculo en el Hotel Miramar de Málaga la última vez que estuvimos de viaje. La han trasladado al piso de arriba. Debo olfatear tu ausencia y aúlla. La oímos en el silencio que se hace de pronto también entre los que vivimos todavía. ¿Dónde quedan las pequeñas cosas, César? Tu grandeza de manías, tus gustos difíciles, tu eterna escolaridad en tercero de violetas. A abriles, a alcobas, a viajes le llaman vivir. Le tenemos que poner un telegrama a Salvador Jiménez, me dice Penagos. Yo no le doy esa noticia a Rafael. Así ha sido tu muerte por fuera. Una cruz en el pecho, unos amigos llorando, una perrita que aúlla en el piso de arriba. Eso y un boquete y un luto largo en las hemerotecas. Nadie más entrenado para morirse al borde de diciembre, entre nieblas y claridades. Cuando las castañeras van a dimitir de las esquinas y tu amigo Mauga me agoniza despacio en Niza. En el suelo hay un paquete de libros tuyos. Las palabras quedan. Más que un título me parece un eslogan. Te lo digo por si te sirve de consuelo. Ahora que ya lo sabes todo. Ahora que lo que era de César es ya de Dios. 16 de diciembre de 1965. En 1969 el cantautor Ismael publicó el álbum Ismael en España en el que puso música a poemas de autores como Miguel Hernández, Pedro Salina o Gabriel Zelaya entre otros. También grabó el poema A mí que no me despierten de Manuel Alcántara. Yo vine a llevarme la vida por delante como todos los jóvenes yo vine a llevarme la vida por delante cuando termine la muerte si dicen a levantarse a mí que no me despierten que por mucho que lo piensen yo no sé lo que me espera yo no sé lo que me espera cuando termine la muerte cuando termine la muerte si dicen a levantarse a mí que no me despierten no se incorpore la sangre ni se mueva la ceniza ni se mueva la ceniza si dicen a levantarse cuando termine la muerte si dicen a levantarse a mí que no me despierten que yo me conformo siempre y una vez acostumbrado y una vez acostumbrado a mí que no me despierten cuando termine la muerte si dicen a levantarse a mí que no me despierten muy difícil desde mí precisar porque todo lo escrito con el mismo amor el fragmento más afortunado quizá pudiera ser este Antonio buen amigo tú dijiste la juventud de dentro es la de fuera mientras existe la esperanza existe la fe en milagros de la primavera bajo tierra los muertos no sostienen el corazón de un muerto siempre alcanza mientras los jóvenes de España vienen a propagar incendios de esperanza un destino de todos renaciente una fe juvenil y sostenida van desde el corazón hasta la frente desde el hermano aquel hasta su herida Antonio buen amigo te estoy hablando en sueños bien despiertos asómate a mirar campos conmigo a testigo con muertos ya está tranquilo el trigo y están en paz los campos castellanos si pudieras venir de aquí conmigo a custodiar encinas y veranos en 1951 a la edad de 23 años en el entorno de los cafés literarios de Madrid en el sexto recital de la tercera serie de lecturas poéticas denominadas versos a medianoche estrenó su voz poética en 1953 estrenó alforjas para la poesía en el teatro chapí obteniendo algunos premios en los juegos florales de Lorca y Gijón obtuvo el premio de poesía Antonio Machado dos años más tarde con su primer libro manera de silencio y el premio nacional de literatura por el ciudad de entonces en 1961 en la mitad del tiempo de 1963 compilan los títulos ya mencionados y posteriormente publicará Amanecer Privado en 1983 Sur Paredón y después en 1984 Este verano en Málaga en 1985 la misma canción en 1992 Lo mejor del recuerdo para finalizar en 2003 Este verano en Málaga recorrí mucho mundo a la vera del agua que a mí no me hace falta para andar los caminos moverme de mi casa Este verano en Málaga lo he visto todo claro a fuerza de distancia De la mano del agua recorrí mucho mundo ese verano en Málaga Sentado en la terraza se agranda el horizonte y se achican las barcas que este verano en Málaga recorrí mucho mundo a la vera del agua El mar El mar no puede morir se quedará navegando aunque no haya nadie aquí que no que el mar no se muere que no se puede morir seguirá que va y que viene yendo y volviendo a venir cualquiera sabe hasta cuándo hasta que encuentre por fin la playa que está buscando Él no se puede morir se quedará navegando cuando no haya nadie aquí No digo que sí o que no digo que si Dios existe no tiene perdón de Dios No digo que no o que sí digo que me gustaría que Él también creyera en mí Yo no le guardo rencor si lo encuentro alguna vez nos perdonamos los dos No pensar nunca en la muerte y dejar irse las tardes mirando como atardece ver toda la mar enfrente y no estar triste por nada mientras el sol se arrepiente y morirme de repente el día menos pensado ese en el que pienso siempre Que todo el mundo se entere lo que yo a ti te he querido me lo voy a callar siempre Resulta que la historia estaba escrita cuando yo quise hacerla a mi manera cuando yo no quería que volviera resulta que la historia resucita resulta que en el tiempo de la cita tendrán que hacer un banco de madera al corazón le viene bien la espera quien sabe si además la necesita azafata azafata de vuelo alicortado pan del café a las piñas tropicales por aires ciudadanos y ruidosos arriba el tiempo nuevo ha presentado sus fluorescentes luces credenciales enrolla pergaminos luminosos que tengo que hacer aquí la vida a mí no me gusta pero me gusta vivir Miguel no sabía que Miguel muriera de España y cárcel no se podía saber era yo un niño en el parque bajó del penal al aire un rebaño de palabras estaban llenas de sangre era yo un niño en la playa a aquellos montes de Málaga tiraron todos sus versos y sus penas y sus cabras aquí se mató un almendro a tierra que mata almendros yo no la puedo creer aunque jure por sus muertos si vivir consistiese en darse cuenta ganar el corazón perder el hilo mostrarle el pasaporte a los espejos ponerse a hablar de usted consigo mismo volver por las aceras en memoria demorarse los labios conocidos vivir fuera solo estar sobrando estar de más estar más que perdido saber que no hay remedio que los dioses famosos por sus sombras y sus signos ya planearon sus crímenes perfectos sus crímenes sin rastro y sin motivo si vivir consistiera en aquel tiempo en el que no queríamos morirnos si vivir fuera ser un extranjero que llega a amar mucho a un país distinto si vivir no tuviese consistencia solo un momento dado y no pedido si los muertos se mueren que se mueren nadie nunca jamás estuvo vivo degustaban pocas cosas el alcohol y las ventanas el mar desde una colina el mar dentro de la playa el olor de los jamines los libros de madrugada el sol el pan de los pueblos quevedo recordar áfrica las noches y los amigos el verano y tus pestañas un muerto reciente hace sus primeras declaraciones fue un mal rato vivir un rato amargo lo hice de mala gana y buen talante le puse música a mi propio cante ver la vida nombrarla hacerme cargo fue un mal rato vivir y sin embargo recuerdo que era todo emocionante lo digo porque yo no estoy delante vivir llegó a gustarme un rato largo no daba aquello para más sabía que alguien contaba fechas día a día y la historia veloz se me hizo lenta mientras llegaba el tiempo de morirme pero fue lástima tener que irme cuando estaba empezando a darme cuenta al ruido del agua en un cántaro que fue de mi abuela en esta jarra escucho la tormenta un siglo sigiloso se incorpora y por la cóncava o que da sonora vacío de semanas se presenta viento de ayer para tenerlo en cuenta que al aire le llegó su última hora oigo un antepasado que me llora que me llama en el barro que él sustenta tampoco fue este cántaro a la fuente que nunca pudo ni llorar a mares ni trasladar un trecho azul de río los años le llevaron la corriente cuando recuerda soles y olivares late el corazón de regadío Abderramán III poco antes de morir hace confidencias también en el dolor fui más lamento deciros con retraso que yo era un alfanje sin fin y una manera de aceptar mi interior derrocamiento no quise divulgar mi sufrimiento por no haceros la envidia llevadera nadie me conoció más que por fuera como el alto ciprés conoce el viento el laurel fue costumbre de mi frente la mujer de mi noche el inminente jazmín bajo los astros a mi lado todo lo tuve cuando el cielo abarca recordad siempre al más feliz monarca Abderramán III el desdichado Soneto para acabar un amor He quemado el pañuelo por si acaso se pudiera tejer de nuevo el lino Le sobra la mitad del vaso al vino y más de medianoche al cielo raso Tenía que pasar esto y el caso es que estando yo siempre de camino y estando tu parada no te vi y no me ha cogido el amor nunca de paso Puede que salga a relucir la historia porque nunca se acaba lo que acaba que se queda vivir en la memoria Echa a andar el amor que te he tenido y se va no sé dónde donde estaba de donde no debiera haber salido Después de este repaso a la trayectoria poética de don Manuel Alcántara antes de iniciar la despedida queremos recuperar algunos artículos más para este programa de la voz a ti de vida Adelante Beatriz Despachos Lujo En el supuesto de que la austeridad sea una virtud no es temerario afirmar que no se adornan con ella Un buen despacho tiene que tener un antedespacho tan bueno como él Entre los sillones de ignominioso cuero que el poeta observó que están fregados y pulidos por la saliva aduladora circulan las grandes decisiones y eso requiere un ámbito majestuoso Nada de Bill Sky No vale la pena estar reunidos junto a ese material seudónimo Lo que hace falta es mucho teléfono rojo y mucha agua mineral etiqueta negra Si alguien tiene la suerte de acceder en calidad de visitante a uno de estos despachos debe quedar impresionado No por su ocupante sino por sus muebles Hay que cuidar mucho la iluminación Por muy pocas luces que tenga el usuario y disponer de algunos libros vírgenes en los anaqueles de Caopasumisa para demostrar que al dueño le gusta mucho leer aunque desgraciadamente no tiene tiempo El último derroche mobiliario del que se tiene noticia corresponde a un dirigente del CDS al que la fusión fría de su partido con el PP ha llevado la vicepresidencia de Castilla y León El hombre que también es consejero de Medio Ambiente se ha gastado 6 millones de pesetas en decorar su despacho La sobriedad es algo que los políticos sean de pelaje en que sea gustan delegar de nosotros pero la detestan más los del medio pelo No hay robaperas que nos entusiasme con la suntuosidad con nuestro pan se lo coman Aquí También a mí me desenterraron del mar Lo que pasa es que volví unas veces navegando y otras a nado desde el océano de cuero de Castilla hasta el rebalaje nativo y aquí estoy a flote en el sur y en el sur Unos 15.000 artículos en números redondos no todos redondos por supuesto no han bastado para perderle el miedo al folio en blanco y muchas veces he lamentado que las papelerías no los vendan ya escritos Quiero decir que mientras más viejo más complejo y más responsable ante los desconocidos amigos que tengan la santa paciencia de dedicarme todos los días tres minutos que es lo que dura un asalto y un artículo de 33 renglones de 60 espacios No ignoro que nada hay más antiguo que el periódico de ayer y que todo lo que se escribe en las volanderas páginas de un periódico tiene una irrefrenable vocación de olvido No importa Yo intento nada menos que ser un salvador de instantes y un cantor de lo cotidiano que es mucho intentar sobre todo para quien tiene tan pobres armas Me he ido dejando la vida en ese empeño pero en alguna parte tenía que dejármelo ya que no es fácil llevársela de aquí Siempre he escrito a mi propio dictado y lo único que me da pavor es decepcionar a los amigos a los correligionarios no puedo decepcionarlos porque ni los tengo ni los he tenido nunca Detesto las polémicas no porque no me guste dar mi brazo a torcer que también para eso están los brazos sino porque creo que de la discusión no sale la luz si acaso sale en chispa Escribir una columna diaria es una forma de esclavitud de la que aún no se ha ocupado amnistía internacional pero esa esclavitud me ha permitido ser mi propio amo y ya es tarde para cambiar Además no sé hacer otra cosa perdonen mis muchas faltas venideras y ya saben que si el tiempo no lo impide me refiero al tiempo de vida aquí estará mi artículo todos los días que sea por muchos años y ustedes que lo lean 1 de junio de 1989 Fritura malagueña Los vuelvo a tener delante después de varios días sin verlos Aquí están los boquerones de estaño y sombra los cureles que fosforecen en el mar los chopitos como calamares en calderilla y esas almejas que han ido disminuyendo de tamaño pero no de sabor y que vienen a nacer como las castañuelas Lilliput de las olas alegres Solo faltan los proscritos chanquetes Una vez dije que los chanquetes son como un aguacero frito Alfonso Canales me informó de que alguien había tenido el descaro de plagiarme con varios siglos de andelación No sé si Plinio el viejo o el joven ya que a mí me parecen muy mayores los dos Recojo una antigua leyenda que asegura que los chanquetes nacen cuando llueve sobre el mar Decía que me he enfrentado después de algún tiempo con una fritura malagueña O sea con la minería chica del Mediterráneo Muchas veces lo he hecho en mi vida aprovechando el factor campo y el factor orilla pero nunca lo había hecho con tanto respeto He comido mi plato de pescados menores como los nietos del pillayo despacio y valorándolos mucho No podía olvidar a los pescadores ni a los moros de la costa ni a los chantajes No podía olvidar las batallas navales en el agua domesticada del puerto ni el mar de fondo en la mar soberana ¿Cómo no acordarme con cada boquerón de los botes de humo y las bolas de goma y las indemnizaciones que aguardan a los hombres casi desnudos que han perdido días y días de trabajo Ya sé que no se pueden bloquear los puertos pero también sé que no se deben bloquear los estómagos ¿Qué hacen los pescadores frente a Hassan frente al ministro del ramo y frente a los señores de la consejería? ¿Qué hacen los pescadores frente a los que no saben lo que se pesca? Ha hecho bien el obispo Ramón que es mi obispo favorito en alinearse con ellos Jesús de Nazaret escogió a los discípulos entre los pescadores no entre los gobernadores civiles ¿Cuánto es? preguntó ante el plato vacío lo de siempre 16 de marzo de 1990 Pedir perdón La ministra de Defensa María Dolores de Cospedal le ha rogado disculpas a los que ya no pueden disculparse porque murieron por su patria lejos de ella La buena señora lo hace en nombre del Estado como si la nacionalidad fuese consentimiento Mejor que pedir perdón es no pedir nada pero la víctima del mal llamado accidente del JAS 42 ya no pueden otorgarlo dejaron de pertenecer al mundo de los vivos y le dejaron ese privilegio que es el perdón que modifica el pasado a los vivales Se preguntó un poeta turco inolvidable cuyo nombre por cierto se me ha olvidado ¿Qué nos habremos hecho por esta patria? Algunos de nosotros hemos muerto otros hemos pronunciado discursos No sabemos a qué cosas variables le hemos venido llamando Estado pero no ignoramos que tiene muchos secretos Luis XIV dijo que el Estado era él y nuestro Quevedo decía siempre que es la excusa de la bellaquería y la ingratitud Ahora le estamos pidiendo disculpas a los que perdieron a sus familiares más cercanos en mayo del año 2003 Hay que ver cómo pasa el tiempo y cómo deja de pasar No basta con pedir perdón ya que contra ese vicio está la virtud de no dar que también es muy española aunque sea universal Las reparaciones morales tienen entre otras ventajas la de no dar la de no costar dinero o costar muy poco y ser ajeno Por eso los varones críticos le están pidiendo a Sánchez que apoye a López el resurrecto el secretario general del PSOE sabe que su partido es más necesario que él y le pide que renuncie a las primarias pero a él no le da la gana La tenacidad es una de sus indiscutibles virtudes políticas y como son tan pocas la exhibe siempre Solo el reaparecido Bárcena que nunca se ha ausentado puede competir con él en firmeza pero Pedro Sánchez es una persona decente y jamás ha tenido contabilidades extracontables Cree que las cosas son como debieran ser un grave error en política según dicen 18 de enero de 2017 Madame Stahl y la fregona Los cursos de verano conden mucho y en ellos hay más tiempo para pensar que durante el curso académico Esa extraña dimensión de las horas es sin duda la culpable de que algunos pensadores que no piensan nada en invierno nos inunden de sus teorías en el estilo para que no se pierda el derroche veraniego de creación y sea solo patrimonio de unos pocos lo más difícil de encontrar es un auditor de conferencias Los periódicos acogen con generosidad toda clase de declaraciones incluso algunas de bastante interés María Maciocchi exdiputada del Parlamento Europeo por Italia ha venido a hablarnos del nuevo feminismo que en su opinión se basa más en la identidad que en la diferencia y de paso ha puesto como un trapo a varias mujeres como Cicciolina Madonna y Elena Chiausesco que en paz descanse Los ataques más feroces a la mujer nunca han provenido de varones borricos sino de mujeres inteligentes Quiere decirse que el antifeminismo no es cosa de hombres y ninguno hubiera sido capaz de decir lo que dijo Madame Stahl Si me alegro de ser mujer es por no tener que casarme con una de ellas Los hombres lo más que hacen en su candor es alardear de superioridades y hasta llegan a aducir un argumento que es juzgan irrefutable Hasta la fregona es una invención masculina El hecho de que a ninguna señora ni siquiera a una señora de la limpieza se le ocurriera añadirle un palo a los trapos para no tener que tirarse al suelo no debe ser extrapolado Nada autoriza a sacar de eso consecuencias generalizadoras ya que sabemos que la mayoría de los inventos se deben al puro azar La exdiputada italiana que tiene un oficio que no admite el preciso ex ya que es escritora distingue tres etapas en el movimiento feminista La primera se centra en la revolución francesa y la declaración de los derechos del ciudadano La segunda en el movimiento de liberación de los años 60 y la tercera que es la de ahora mismo centrada en la integración para buscar el trabajo común en una sociedad distinta Lejos quedan pues los tiempos de la opresión y de la galantería Pero no quedan tan lejos los de señora D ni siquiera para las viudas Tanto Isabelita Perón como Cori Aquino y Violeta Chamorro llegaron a donde llegaron en función de sus cónyuges del mismo modo que Rosa Conde y Matilde Fernández lo consiguieron en función del 25% Las cosas han variado y quizá algún día se reconozca que detrás de cada mujer importante hay un hombre importante 13 de septiembre de 1990 Acabamos este programa con la versión de Niño del 40 el poema que escuchamos en la voz de Manuel Alcántara al principio en una versión de Maite Martín No sin antes agradecer un año más a Radio Atalaya y a todas las personas que nos han escuchado que hayan contado con este programa y por debernos no solo a su voz sino también a la de todas las que han pasado por este programa Muchas gracias por todo Niño del 40 de Maite Martín y Manuel Alcántara ¡Gracias! Un alo por el parque y el pitido de un barco que se fue que se está yendo Un alo que conozco y que comprendo y un barco que partió y que no se ha ido Paloma Y bisnagas que han querido Serlo para volar También lo entiendo Ser otro y ser lo que estuvimos Siento Acaso alguna lo haya conseguido Un tranvía de sol Con jardinera Y en los baños del Carmen Gran carrera Concurso entre sirenas y delfines No se estaba ya en guerra aquel verano Mi padre me llevaba De la mano Yo estudiaba Segundo De jazmines De la mano De la mano Un trambia de sol con jardinera Y en los baños del Carmen Gran carrera Concurso entre sirenas y delfines No se estaba ya en guerra aquel verano Mi padre me llevaba de la mano Yo estudiaba segundo de Amine No se estaba ya en guerra No se estaba ya en guerra No se estaba ya en guerra